Hablemos de cómo un hombre resultó muerto luego de ser arrollado por un vehículo mientras se disponía a cruzar un tramo de la autopista Las Américas a la altura del kilómetro 27 en la entrada del poblado de Andrés, Boca Chica. El hoy oxiso fue identificado como Juan Richardson Malón, de 48 años, y bueno, residente en la calle O del sector Andrés del Este en ese municipio, y quien era sordomudo. Se resalta que este hombre fue adoptado por una familia dominicana luego del terrible terremoto que afectó a Nicaragua en el año 1979, y por lo que no se le conoce familia. Esa es la primera víctima que se contabiliza en Boca Chica al iniciar este jueves el largo azueto de la Semana Santa, lo que obliga a los organizadores a reforzar el operativo en esa zona turística, efectivamente, en donde hay mucho tránsito que esperar y mucha movilización de gente.